Este es el Barrio Comercial Chorrillos, una asociación de 80 locatarios quienes apoyados por Cercotec buscan mejorar su gestión económica en San Javier. Ahora, con la contribución del municipio, contarán con modernas cámaras de vigilancia. Hay entre 5 y 10 locatarios que sí han entrado a robar y muchos con asalto, digamos con gente habitando el local. Y por esto esta medida nos queda muy bien. Mantener la seguridad y el orden público para resguardarse de la delincuencia, una situación que ha aumentado en este sector y que será prevenida con esta iniciativa. En muchos locales se cierran temprano por lo mismo, entonces aumentar el horario de atención al cliente, obviamente van a aumentar las ventas. Y bueno, como estas cámaras van a mostrar, van a ir en conjunto también con un trabajo en conjunto con seguridad ciudadana, nos va a aportar en una mayor atención al cliente. Y el cliente obviamente también se va a ver beneficiado por darle una mayor seguridad mientras transita y compra en nuestros locales. Tecnología que dentro de un mes aproximadamente será implementada. Una noticia valorada por los comerciantes de la avenida Chorrillos. Yo creo que va a ser muy bueno para las personas, sobre todo para los ancianos, que son víctimas de robos, como tenemos los héroes al lado. Siempre andan mirando el más débil para poderle quitar lo poco que tienen. Bueno, para mí ha sido súper importante participar en el barrio comercial, porque hemos tenido apoyo en cuanto al CERCOTED, a la municipalidad que ahora nos está ayudando y ha sido beneficio para todos los locatarios de estos proyectos. El Ayuntamiento San Javirino aportó 4 millones de pesos para implementar estas cámaras de vigilancia. Con esta solución le estamos apoyando y aportando con un granito de arena para que ellos se sientan mucho más cómodos, más seguros, y puedan estar desarrollándose también en este barrio tan hermoso como es el barrio Chorrillos. Una medida que pretende garantizar una mayor protección y aumentar el crecimiento local en favor del cuidado y seguridad de comerciantes, clientes y transeúntes de este céntrico barrio de San Javier. Gracias.